La denuncia fue realizada por Juan Rosario, quien dijo que desde el mes pasado el ayuntamiento no recoge la basura en el sector Arcilia-Pepín, provocando que las esquinas de esa barriada estén repletas de desechos. Tenemos aquí, nos tienen un vertedero, todos los días, mira, el dueño de ese edificio y yo pagamos para que nos recojan la basura, y siempre vienen y nos ponen el basurero, entonces nos tienen abandonados. ¿Por qué? Si nosotros les pagamos impuestos al gobierno, mira los hoyos como nos tienen. El síndico ese está robando todo el dinero y no está haciendo nada, que se ponga para los tuyos, los macorizanos, que nos pongamos lo que tú sabes, para que ese hombre haga lo que tiene que hacer, el trabajo. Ellos tienen, desde que pasó diciembre del otro año, ya pasó el año y estamos en enero, vienen y recogen a más dos o tres boicitas y dejan todas las cosas agregadas, nos tienen abandonados. NTN y Dalmis Arias.